Los indicadores todavía son muy favorables, incluso se ha disminuido la parte de hospitalización en los últimos días, e igualmente la positividad se sigue bajando, todos los indicadores están siguiendo positivos, por tanto no hay ninguna variación especial, lo que sí se equivocinando, Fernando ha descartado la mayoría de casos y con consecuencia de cualquier comportamiento se tomaría medidas en el acto.